La temperatura a esta hora está cerca de 60 grados, una brisa ligera desde el noreste y poca nubosidad, pero esta nubosidad va en aumento. De hecho, mañana vamos a iniciar el día un poquito más nublado, pero sí vamos a disfrutar de condiciones secas para el feriado. Echemos un vistazo a las próximas horas. Poquito a poco descienden las temperaturas, pero solo unos cuantos grados. Vamos a tener una noche con temperaturas en 56 a 57 grados, aumentando en nubosidad, y vamos a ver nuestro modelo de nubes y precipitaciones durante las próximas horas. Vemos que durante las próximas horas, partes de Long Island, hay unos aguaceritos pasando por ahí, así que no se descarta la posibilidad en el este de Long Island de ver unas gotas de llovizna, pero por lo demás, en la ciudad y los alrededores, el tiempo permanece seco, nublado, por lo menos hasta la tarde del lunes. Ahí vemos que el cielo se despeja un poco después de las 2 de la tarde, y luego otra vez aumenta la nubosidad en horas de la madrugada del martes. Y martes nuevamente tendremos estas condiciones con mezcla de nubes y sol. Vamos a echar un vistazo a cómo luce nuestro lunes feriado, temperaturas que inician cerca a 57 grados a las 8 de la mañana, nubosidad, y luego por la tarde más sol, y temperaturas que suben a 71 a 72 grados, que es la máxima que esperamos para mañana. Temperaturas bien habituales en esta época del año, normalmente vemos temperaturas sobre 72 y 73 en estos días de mediados y finales de mayo. Vamos a echar un vistazo ahora a los niveles de polen, que estarán moderados mañana, así que si van a salir a disfrutar del buen tiempo y del feriado, llévense sus medicamentos si sufren de alergias. Más adelante les traigo el pronóstico de los próximos 7 días, pero por ahora... Víctor, pues las temperaturas están un poquito más frescas, estamos ahora mismo cerca a 59 grados, y van a seguir descendiendo un poco durante las próximas horas. Es que estamos recibiendo esta brisa desde el noroeste, y vamos a tener unos cuantos días por debajo del promedio, no es hasta el miércoles que vamos a volver a ver esas temperaturas en los 80. Echemos un vistazo a posibles tormentas eléctricas, y luego las temperaturas se quedan en los 80 hasta el sábado, con posibilidad nuevamente de ver tormentas y aguaceros. Vamos a ver cómo van a cambiar esas temperaturas durante el resto de la tarde y de la noche. Vamos a descender poquito a poco, alcanzando 58 grados ya cerca de la medianoche, y se va a quedar por ahí hasta horas de la mañana del lunes. Echemos un vistazo a nuestro modelo de nubes y precipitación, y como lo podemos ver, esta nubosidad aumenta. Mañana vamos a tener esta mezcla de nubes y sol. Iniciamos el día con cielo más gris, y ya por la tarde vemos que se despeja, y nuevamente el martes tendremos condiciones muy similares, mezcla de nubes y sol. Vamos a ver en detalles cómo luce nuestro lunes feriado. Un día perfecto para disfrutar de tiempo afuera, pero siempre con la mascarilla puesta y obviamente respetando el distanciamiento social. La temperatura la esperamos cerca de 70, 72 grados por la tarde, con nubes por la mañana, y luego vuelve a salir el sol en horas de la tarde. Y recuerden que los niveles de polen están moderados a alto, especialmente los provenientes de los árboles, así que si sufre de alergias, pues no se olvide de tomar sus medicamentos para salir afuera mañana. Más adelante les traigo nuestro pronóstico de los 7 días. Por ahora, Víctor, de vuelta contigo.